¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo Y hoy te traigo una nueva novedad, chicos Chica, chica, te tengo la nueva novedad En Pekka XD ¿Qué creen, chicos? ¿Que ha llegado? Oh, no me puedo hacer chica Ha llegado a... Bueno, es que todavía no sabemos su nombre Pero hay un super villano, chicos Ha llegado un super villano Que no adivinan cuál es su nombre Eh... Yo quiero que me digan Si saben cuál es el super poder de ese villano ¿No? ¿No saben? Bueno, pues les digo Pero primero les tengo que enseñar el traje Para que ustedes miren por su propia cuenta ¡Tarararán! Nos hemos cambiado del villano de Pekka Este es un enemigo número uno De aquí, chicos Y a Tim Y dicen que este villano Ha mandado a Tim A otro universo Lo ha mandado a volar Se puede decir Y chicos El super villano tiene este super poder Que es como desaparecer Y aparecer A ver Vamos a intentarlo con la palmera ¡Vualá! ¿Miraron lo que hizo? Bueno Pues si no me creen Vamos a intentarlo con esta Con esta cosa Vamos a ver ¡Oh! Me atoré Creo que no eres tan bueno, villano A ver ¡Uf! A ver ¡Una, dos, tres! ¡WTF! ¡Casi me sube! ¡Casi me sube, chicos! Y no es todo Porque este villano Igual que a Tim Super poderoso Evolutivo 2 Evolutivo 2 Pues también tiene su motocicleta Así que vamos a verla Y aquí está, chicos La verdad es que se me hace chila esta foto ¡Sí, me gustó! ¡Hola! Y me gustan como sus puños A ver Vamos a ver ¿Ustedes qué les parece esta motocicleta? Todavía no sale a la venta, chicos Porque nos dieron como Como para que jugáramos Para que dijéramos Si hay un error Si hay un bunk Cosas así, chicos Porque era muy arriesgado Por el super poder que tenía Pero Se puede ver que todo está perfecto Y los puños De este super villano Se miran geniales Me hubiera encantado Que a Tim tuviera unos ¿Ustedes qué dicen, chicos? Les hubiera encantado, ¿verdad? Que a Tim les hiciera ¡Pum, pum, 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 pum! Sí, lo sé A mí también Bueno, ¿qué creen? ¿Qué les parece? Si les muestro Les muestro Hey, chicos Por acá tengo Una sorpresa Para ustedes La verdad Es que me encantó Me encantó Me encantó Y decidí comprarme Toda la tienda ¿Por qué te compraste Toda la tienda Y no nos dejas? Te vas a decir Es que me encantaron Estas super padres ¡Uh! Y aquí me la llevo, chicos Aquí me la llevo Aunque me va Me va a ver un poco Teletransportate por arriba Eso es imposible Lo bueno que está muy fácil Es subir aquí Está muy fácil Nomás corres, 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 corres Corres, salta, 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 salta Hasta que se te cansa el dedo Y luego brincas Brincas, brincas Y llegas Miren, chicos Qué bonitos se miran Quise hacer una A Pero creo que no me salió Sí Creo que no me salió Porque no le haya aparecido Una a esta cosa Pero bueno Según yo Esta era la En el medio Y aquel que estaba allá Era La del centro Pero bueno No importa ¡Hey, chicos! Bueno Si no saben dónde las vienen Pues es muy fácil Pregunten, chicos Pregúnteme, pregúnteme Y les estaré diciendo En dónde En qué parte las venden Y en cuánto Lo más fácil Es que puedes conseguir Muchos, muchos, muchos Muchos Jugando Sí Jugando Haciendo las tareas Del pase Por cierto Vamos a pasarnos A la tele A la tele, chicos Se parece mucho Pero no es Pero se parece Al devorador ¿Ustedes cómo le ponen A este A este villano, chicos? Adivinen Porque todavía no sabemos Cómo se llaman Y que se llamen Adivinen Yo le pongo Yo le pongo Que se llama Y si se llama Villano Bueno Sí Debe de llamar Villano A ver Porque el pase No sé No sé A ver Cómo se llama No tiene nombre El pase Wow Una nueva arma, chicos A ver Quiero ver Qué es lo que hace ¡Hala! Ah, pero Viene Es algo más chilo Que disparará Disparará De colores Ya se va Algo más chilo No, no Más el cambio De color Ok, chicos Vamos A desbloquear Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce, catorce Dieciséis Dieciséis Ocho Veinte Veintidós ¿Qué? Veinticinco No, veinticuatro Veintitrés A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ya me está pesando el coo Siete Ocho Nueve No Todo por no jugar, chicos Todo por no jugar los juegos ¿En qué iba? ¿Diez? ¿Diez? Doce 120 ¿Ciento Treinta? ¿Ciento Cuarenta? ¿Ciento Cincuenta? ¿Ciento Sesenta? ¿Ciento Setenta? ¿Ciento Ocho ¿Ciento Juro que voy a llorar? ¿Ciento Setenta? ¿Ciento Ocho Ocho Bueno Ciento Noventa Dos Cientos Dos Cientos Uno No Doscientos Diez Doscientos Veinte Doscientos Treinta ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver Quiero saber ¿Qué es? Antes de agarrar Todo mi desastre Eh ¿Qué es, chicos? ¿Es una mochila? No Oala Pero ¿Qué cosa Tan Cool? Dice Adoro jugar Con estos Juguetes Puedo Sumarme Es muy Divertido Es como Un yo-yo Chicos Es como Un tipo Yo-yo Digo yo Pero está Cool Está cool Me gusta Ok Vamos a ver ¿Qué más Trae el Pase? El rincón Lo vamos a dejar Para el último Para ponerlo A ver Dos No No voy a Completar Las gemas Aquí Vale Vamos A caja Quiero ver ¿Qué es Lo que Tiene Esta caja Uh Qué bonita Una Mesa Super Galáctica Del pasado Futuro Presente Unos Guantes Qué bonitas Esa cosa A ver Dame algo Bueno Algo Que bonito Es como Un tipo Árbol ¿Qué es Esto? ¿Como Una maceta? Vale Pantaloncillos Sí Ándale Para comprarme Más Popit Eh Bueno Para Completar Para ver Si me compro Un traje Aunque sea Más bonito Porque No tengo Ropa Vale Que chilo A ver Chicos Ay No Otra mesa No A ver Ajá Sí 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 Ay Ya lo Verré Quiero más Lo que no me gustó Chicos Es que esta vez Vienen muy repetidas Las cosas De medallitas Azules Y en la tienda Casi no hay Nada Desbloqueado No entiendo Por qué siguen Bloqueadas Algunas Cosas Pero bueno Vamos a esperar A ver si se pueden Desbloquear Y si no Chicos Lo único chilo Que me gustó Fue el Popit ¿Otra mesa? Me carga Las chanclas Pero que No quiero Mesas Ni siquiera Me voy a sentar A comer Ahí Quiero muebles Denme muebles Porque no tengo Penúltimo Chicas Me queda Lo último Ok Como no jugué Ninguna partida Pues no me dieron Esto Así que Tendré que jugar Y vamos A poner Esa cosa Que me dieron Que no sé Qué es Pero bueno Vamos a ponerla Tendré que ver Tendré que ver Tendré que ver Tendré que ver